Yo te compongo una canción bajo las estrellas Para que volemos juntos tú y yo sobre ellas Porque eres mi princesa y por supuesto la más bella Por eso nunca dudó en regalarte una de ellas Es que eres tan perfecta como un amanecer Te confieso que eres tú quien me hace estremecer Te confieso que eres tú quien me hace enloquecer Y te confieso que a tu lado yo quiero permanecer Alegras mi vida con tan solo verte y tenerte Es por eso que lo que yo siento no puede esconderse Imposible no quererte cuando en mis sueños apareces La dueña de mi mundo tú eres quien se lo merece Aunque no tenga dinero te doy estrellas con flores Abrazos, besos y caricias junto con mis canciones Que entre líneas cada una de ellas ocultan tu nombre Esperando con ansias que solo tú las nombres Tú eres mi estrella, la más perfecta y bella Solo tú en mi corazón has dejado huella Yo solo quiero ser tu felicidad completa Y que tu nombre junto al mío sea la mezcla perfecta Tú eres mi estrella, la más perfecta y bella Solo tú en mi corazón has dejado huella Yo solo quiero ser tu felicidad completa Y que tu nombre junto al mío sea la mezcla perfecta Yo solo quiero verte a ti y en mi día a día Contigo paso los mejores momentos de mi vida Y canto para ti porque me gusta verte sonreír Porque quiero que entiendas que estar a tu lado es vivir Y que como tú en mí, yo en ti puedo confiar Me gustas como eres porque te habría de cambiar Somos tal para cual, tú eres única y excepcional No encontraré a nadie más porque eres sin igual Estoy muy feliz porque contigo aprendí a sentir Me enseñaste a sonreír y me enseñaste a reír Y que este sentimiento nunca, nunca se debe fingir Esto es perfecto, dime que más podría pedir Que me alcance esta vida para hacerte muy feliz Lo único que quiero es estar siempre junto a ti Sabes que es verdad, eres mi sueño hecho realidad Porque encontrarte a ti no fue casualidad, no Tú eres mi estrella, la más perfecta y bella Solo tú en mi corazón has dejado huella Yo solo quiero ser tu felicidad completa Y que tu nombre junto al mío sea la mezcla perfecta Tú eres mi estrella, la más perfecta y bella Solo tú en mi corazón has dejado huella Yo solo quiero ser tu felicidad completa Y que tu nombre junto al mío sea la mezcla perfecta